ZOMBIE APOCALYP Y hola a todos estamos aquí en un nuevo video de Minecraft Aquí estamos en un servidor de un buen amigo que se llama Dory Loco El Dory Loco, tiene su Z de Dory Y bueno, quiero ver que es lo que hace, dice que aquí tiene un parkour Bueno, vi que era un parkour y la verdad será interesante Y esto nadie sabe que va a ser para Youtube Wajajajaja Aunque quien sabe, bueno Nos vemos No Tengo que hacer esto a ver Vamos Vamos a ponernos en Primera persona y Y oculta Y quitar esto y listo Ah caray Ah si Ah Voy a hacer un mini cortecito aquí Y nos vemos Y ya estamos de vuelta Ya estoy logueada Y bueno Ya Bueno, como ven Ya estoy registrada Correctamente obviamente Y Oye, esperte, quiero ver una cosa Ahi esta Dory Bueno, vamos a ver como Bueno, el server Vamos a ver si encontramos esa cosa que dijo Dory Ah caray Vamos a ver si Vamos a Vamos a Primero vamos a explorar el servidor Después vamos a ese tipo parkour que viene Tiene Survival Areas PvP Parkour Shop Flots Parcelas Lobby Survival Colise Parkour Ah Parkour Shops Season Bonus Warp Lobby Warp Lobby Si te buggeas en el homie Si Tien bug Homie Si estas buggeado Wow Ay caramba Uy Quédeme, quédeme Tu que es? Wow Creo que lo trataron de hacer como un tipo lag o algo así La verdad que esta quedando La verdad que esta quedando muy bonito este servidor Aunque quisiera saber como es que hicieron este servidor Que no esta nada laggeado ahora Eh, después le pregunta a Dory A el Aunque se supone que el es operador Operador Moderador como quieran llamarlas Así que bueno Quien sabe la verdad Vamos a quitarnos un rato el chat porque me esta poniendo medio nerviosa Quiero ver esto tranquilamente A ver Esta vez Si 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 Acá Tengo que comprarlo Uy Que gusto Que gusto Que compro ahora Antes estoy en exploración A ver Ah PvP 1 vs 1 Ni mas palomas tu chaval Yo le corro Yo le corro de la zona pvp No me gusta mucho la zona pvp la verdad Y bueno Yo le corro de la zona pvp la verdad Yo no soy mucho de pvp la verdad Y bueno Ehm Y eso que es A ver les voy a ver otra construccion que estan haciendo A ver A ver Vamos a ver Que dice PvP Ah Caraito chaval Yo le corro otro pvp Si Osea Se que Se que El pvp es divertido Pero Hay veces que yo le corro Porque No estoy de buenas Para hacer eso pvp Y si quisiera pvp Me voy a otros servidores Pero también quiero probar Pvp en estos servidores Pero bueno Estoy hablando de pvp 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 A ver Veamos Vamos a explorar este servidor Tan hermoso Que estoy viendo Y mas cuenta de pack de texturas que me puso Que esta guau Y pvp Y pvp Como dirian otros Una cara Iren ¿Ves lo que dice? ah cara Si Mas積 Vamos a ver eso Vamos a ver esto Wow Un coliseo Mientras veo las El pvp Y estoy feliz Mientras no tenga que pelear Que ojo jajajajajajajaja Que bueno que muero macho vamos a vamos a seguir explorando la puerta vamos a ver aca ujaaaay waaay un clipe a ver veamos por donde esta es una parkour que dije que había dicho Dory en su directo de show que esta dando ahora otra cosa les dejare el link de show en la descripcion para que aquellos que quieran verme en directo o ver a mis amigos en directo ahi los podran encontrar facilmente ah ya otra para comprar los mas palitos a ver veamos aca ay ey carambas vamos a ver que hay arriba wow miren eso a ver sube 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 eh eso fue una locura tremenda loco loco vato loco 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 vato loco Monty, ¿qué haces? Mube, mube Atele, mube Bueno, ya pasé las nubes, la verdad No, mira ese ojo porque si no me voy a caer otra vez Vamos, vamos, vamos Vamos, sé que puedes 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 Ay, mamá, que subí mucho Oh, ya Esto es como una tiendita La Oli Parkour Ah, tenemos que poner War Parkour A ver, vamos a ver Vamos a probarlo por acá War Parkour Parkour Vamos a ver Ah, no Yo te tengo que te buscar Ah, caramba A ver Parkour Te ve, te ve Ah, no, te ve Es una Parkour 1 Vamos a ver Es una Parkour 1 Parkour 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 A ver, vemos que encuentro al Dory loco por acá Parkour Parkour Lava El Parkour de la vida Parkour No sé qué es el que me mata Que morí en lava Parkour Parkour ¿Pel what? Quiero probar el nuevo parkour que Dory hizo antes que no se en cual está Troll, ¿no? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Aquí no? Bueno, vamos a buscar esa parte Parkour 3, Parkour 2, no son a Parkour 2, Troll Parkour Son a 2 Parkour Creo que es este el que dijo Dory En el que se ve en un buen púbico con pérdido, el lobby, parkour shop. Vamos a Parkour otra vez. La verdad que me gustó mucho Parkour. Es la primera vez que me gustan Parkour. Parkour, parkour Vemos, venga Vemos, venga Vemos, venga Vemos, venga Vemos, venga Ay, no lo sorté Regenerar Me estoy moliendo mucho Ah, caramba Bueno, vamos a ver Vamos a ver a Zewar De Parkour Pepe de Wapman Un color Ah, qué lejos ¿Qué lejos? Ah, qué lejos Ah, qué lejos Ah, qué lejos Vamos al lobby Oh, este es el lobby A ver, parcelas Watt Vamos a ver los parcelas Parcelas, mira Compro parcelas Parcelas Watt Vamos a probar con Kiline A ver Klein A ver, otra vez Klein, creo que es Klein Ganar Ganando Skywalk Y bueno A ver A ver A ver ¿Cuánto dinero tengo yo? A ver Money Tengo Mil Monedas No manches Bueno, yo creo que aquí le voy dejando un poquito No, no, no Espera, 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 espera No, sí Primero quiero presentarles a Dory A ver Dory, ¿Dónde estás loco? Loco Dory, ¿Dónde estás loco? Bueno, vamos a ver Inferno No, no 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 ¿Dónde está el banco? Quiero ir al banco Porque la verdad no es un... Aunque eso sí me queda el espacio ¿Qué? ¿Hasta mi qué? Mi escal... ¿Mis qué? ¿Hasta mi escal... ¿Eh? ¿Mandé? En que la base le doy más En mi canal Vamos a ver Parco... No, no, parcelas No, estas parcelas, ¿no? Bueno, aquí desde aquí es mi buen Parco Vamos a ver... Pasta No, mira ¿Dónde pasa? ¿Y dónde está el banco? ¿Y dónde está el banco? ¿Dónde está el banco? A ver, creo que está por acá Vamos a ver aquí qué es esto What time ¿Por qué no? Si me mandan, si me mandan, me lleva al lobby Loco Al lobby, a ver, vamos a ver por acá Eventos online No hay nada interesante por acá Zona troll, troll parkour Parkour Ha abandonado la partida Bueno Bueno, nos vemos Para la próxima compañeritos Vamos a ponernos en tercera persona Vamos a ver Video Y otro Bueno Aquí les voy dejando compañeritos Espero que les haya gustado mucho Le hagan muchos likes Compartan Y comenten Den sugerencias O dejen servidores En los que pueden jugar yo Para traérselos al canal Traigan también sugerencias de juegos Que sean súper 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 Bonitos O divertidos Que les encanten Que no sea de Freddy Que a mí me da Horrores Pero bueno Intentaría jugar también los de Freddy Si es que puedo Y si no Pues yo creo que me va a dar un ataque al corazón Bueno, como sea Nos vemos para la próxima compañeritos Espero que les haya gustado mucho Dejen mucho like Y hasta la próxima Nos vemos Pero Y recuerden Ser buenos Con las demás personas Y youtubers Sé que hay personas Que son malas Sé que hay otras Que son buenas Pero todos Tienen defectos Como yo tengo defectos Siempre Bueno, como sea A ver si tengo un chito Compañerito Bueno Es que Esto es rápido Esto es rápido Es que acabo de encontrar Mi amigo Dory Es que está por ahí Volando No manches Lo acabo de ver Por una parte Creo que se sé No sé La verdad Pero ahorita Se los voy a enseñar Así que vamos Para allá Creo que tengo que loguearme La verdad Por ahora Si Me tengo que loguear Así que Hago un cortecito Y nos vemos Con Dory Bueno Como ven Aquí está mi amigo Dory Este es El loco Dory Y bueno Voy a Vendré Vendrá Voy a Acompañar No No me digas A mí Es que estoy Bueno Ah Va a vender Ok Como ven Ahí está Mi amigo Dory El amigo Dory Que tanto les digo Así que Bueno Ahora si Le voy terminando Así que Adiós Adiós Comanchito Compañerito